Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Cada patrolera de salud destituye a Rómulo Calvo y al exívico Fernando Castedo por abandono de funciones. Un proceso administrativo interno resolvió la desvinculación de los dos médicos, alegando que carecen de registro de ingreso diario al trabajo. La defensa de ambos profesionales manifiesta que contaban con permiso para no marcar tarjeta debido a su representación sindical. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. El líder del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo Bravo, y el exdirigente cívico Óscar Fernando Castedo Cadario han sido destituidos de sus funciones como médicos de planta de la Caja Petrolera de Salud de Santa Cruz, según una resolución tras un proceso interno que se le siguió a ambos. La resolución fue emitida el 18 de noviembre, es decir, dos días después de la suspensión del paro multisectoral. Se explica que la destitución de Calvo y Castedo se produce ante la falta que habrían cometido ambos por supuestamente no presentarse a sus puestos de trabajo durante todo el año 2020 y los primeros meses de 2021. En los pliegos argumentados por el ante asegurador a corto plazo se alude a la falta de un registro de ingreso y salida de ambos profesionales. La autoridad sumariante de la CPS se considera como abandono del supuesto del puesto de trabajo por un periodo superior a los cinco días consecutivos y por lo tanto concluye con la desvinculación de Calvo y Castedo. Rómulo Calvo, como presidente del Comité Pro Santa Cruz, fue una de las voces de referencia durante el paro multisectorial en contra de la ley 1.386 de legitimación de ganancias ilícitas. El proceso también incluye al expresidente cívico Fernando Castedo, que también presta servicios en la CPS en el área de odontología. La defensa replicó la medida señalando que Calvo y Castedo cuentan con un permiso expreso emitido por la Jefatura Departamental de Recursos de la CPS a cargo de Oscar Vargas y determina la suspensión del marcado para los dos dirigentes que cumplen funciones sindicales en representación de la Caja. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Rómulo Calvo ha sido despedido por abandono de funciones. El presidente del Comité Pro Santa Cruz ya no trabaja en la caja petrolera. Eso es noticia. La anterior semana se informó que esto había ocurrido y luego se desmintió y se dijo que no era cierto. Hoy se confirma que era cierto, él mismo lo ha dicho que es cierto, pero no solamente él, hay otro ex dirigente cívico que también ha perdido su trabajo. Vamos por favor con los diarios sobre este tema. Caja Petrolera de Salud destituye a Rómulo Calvo y al ex cívico Fernando Castedo por abandono de funciones, dice el deber. Como lo informa Opinión desde Cochabamba, medios reportan que esta vez sí habrían separado a Calvo de su trabajo. De acuerdo con el deber, detrás de la verdad, el cívico fue apartado de la caja petrolera de salud por abandono de funciones. Circula una resolución que sería de la entidad privada. El día dice destituyen a Rómulo Calvo de la caja petrolera. Su defensa apelará a la decisión. Como lo informa la razón, destituyen a Calvo de la caja petrolera por abandono de trabajo. Calvo, médico de profesión, aseguró que cuosa de fuero sindical y descartó que no haya acudido a su fuente de trabajo en la caja petrolera de salud. La defensa impugnó la resolución. Correo del Sur dice, Rómulo Calvo es desvinculado de la caja petrolera de Santa Cruz. Es noticia, ustedes lo ven. Y quiero saludar a Fernando Castedo, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, que también ha perdido su trabajo según nos enteramos. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Jimena, buenas noches. Es bueno, de verdad, lo que usted menciona y es bueno que la ciudadanía y ustedes sepan lo que está pasando en la caja petrolera producto de persecución y acoso laboral, persecución política y acoso laboral. Desde el mes de septiembre de este año nos abrieron un proceso a Rómulo Calvo y a mi persona, dirigentes sindicales de la caja petrolera. Nosotros en la gestión de Llanine, no es cierto, trabajamos con el directorio de la caja petrolera, trabajamos con las autoridades antes de la gestión de Llanine y después de él. Y resulta de que en el año 2018 nosotros fuimos liberados del mercado por tener la dirigencia sindical. Del mercado solamente eso, no de trabajar, porque tanto Rómulo Calvo como persona, todos los días hemos trabajado, tenemos las estadísticas. Lo único que no hacíamos era marcar, nada más por las diferentes regiones que tenemos antes, durante y después. Entonces, producto de ello es que jamás en ningún momento, en el año 2018, si quiere vamos más allá porque estamos en la dirigencia del año 2016, Rómulo y yo, Rómulo era secretario ejecutivo y yo era la segunda persona en ese orden, como secretario de conflictos del sindicato de la caja petrolera, de ramas médicas y afines. Entonces, a la parte de eso nosotros trabajamos y nunca se nos llamó la atención, nunca nos resultaron de eso, nunca tuvimos ningún tipo de problema. Es más, todas las boletas las tenemos, nos han pagado desde el año 2016 hasta el año 2021. Nunca dejaron de pagarnos, porque siempre estábamos trabajando. Entonces, ellos aducen en este sumario, que es una ya acción política, de dónde viene esta rencilla, si quiere, o esta vendetta de la caja petrolera. Viene de que en el año, en el mes de enero de este año, cuando cambian a las autoridades de la caja petrolera, nosotros como sindicato encaramos la defensa de un montón de atropellos que estaban haciendo en esta institución a nivel departamental y nacional. Y nos enfrentamos, de verdad, como sindicato, ante la actual MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva, que es el doctor Martínez, que es quien finalmente articula de que nos abran un sumario y un juez abre un sumario, nos convocan, presentamos los descargos, se limpian los descargos, ¿no es cierto? Y él, este viernes de 18, en una resolución, sugiere el despido de nuestra, de nosotros como profesionales de la caja petrolera. Yo tengo 20 años de antigüedad en la caja petrolera, Rómulo tiene 15. Y es más, sugiere también de que perdamos todos nuestros beneficios sociales, esto quiere decirlo. Usted es odontólogo, ¿no es cierto? Así es. Yo soy odontólogo y Rómulo es odontólogo. Nosotros trabajamos, tenemos fuero sindical, en este momento ya no somos del sindicato, pero sí somos de la federación, un estamento mucho más superior, mucho superior, nos ha hecho superior al que teníamos antes, porque estamos a nivel de federación. ¿Usted cuándo perdió su empleo en la caja? No, yo no lo he perdido, Jimena, ni tampoco Rómulo. Primero que estamos de vacaciones, sacamos vacaciones, Rómulo por una circunstancia y yo por otra. La modificación ha sido irregular, pero no importa. Eso dice que nosotros... Permítame, permítame, por favor, ¿usted cuánto gana en la caja petrolera? Perdón, Jimena, en la resolución de la caja petrolera, que hace el juez Humariante, sugiere la destitución. Tenemos tres líneas nosotros para apelar, mañana estamos nosotros presentando un memorial. Primero, descartando toda posibilidad, estamos viviendo una medida revocatoria para... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.